¿Qué hicieras tu maleta? Ella va a dejarte. ¿Quién era él? Es una larga historia. Tranquila. Tranquila. Todo mi servicio es confidencial. ¿Te han dicho que eres igualita? Escogiste mal. Ah, no. Yo no escojo. Eso es trabajo de Candela. ¿De qué hablas? ¿Tú de qué hablas? Pues que soy atea. Candela me dijo que querías trato de novios. Esto es lo que hacen los novios. Creo que debería volver. Creí que lo querías todo. ¿Enamora? Claro. Así lo vimos. ¡Es ella! La leyenda sigue viva a pesar de que esta mañana se quiso matar. ¿Qué dices? ¿Por qué? Algo le atormenta. Ya. Todos tenemos algo que nos atormenta. Solo hay que aprender que al final pues todo va a estar bien. Y si no está bien es porque no es el final. ¡Gracias! 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 Cuando cruza la ciudad De rumbo vivo y sin mirar atrás No sé qué me vas Qué me hace volar Puede que solo dure Un poco más Dicen que lo que sube También tiene que bajar Como el sol entre las nubes Hacia el horizonte irá Viendo que mañana amanecerá Y es que me hace volar Como el águila que vuela en libertad 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 Como el águila que vuela en unu